Shalom desde Jerusalén. Como pueden ver, aquí detrás mío, árboles de olivos, aceitunas creo que se dice en español, árboles de las olivas. Y entonces estoy en un lugar muy, muy especial. Estoy en el Monte de los Olivos. Aquí no es la tipica imagen que uno ve del Monte de los Olivos, estoy en la casa de un amigo. Pero de aquí se ve parte de la vista espectacular de Jerusalén. Como pueden ver, aquí está, se puede ver la mezquita y el resto de Jerusalén. La puerta dorada, la ciudad antigua y la ciudad moderna atrás de la ciudad antigua. Es bello Jerusalén. Por acá los esperamos. Shalom, shalom.